Este viernes 28 de julio la empresa recauchutadora Potosí estará presente en el Día Nacional del Trigo a realizarse en Okinawa 1. En la ocasión presentará todos los servicios y productos que tiene para el sector agroindustrial, tomando en cuenta que en cada evento llevan innovación y toda una gama de productos de calidad. El Ejecutivo Comercial de Recauchutadora Potosí, Fernando Kisberg, indicó que todo el portafolio amplio de sus productos estará a disposición del productor, cliente y público en general que se desita en Okinawa. En esta ocasión nosotros el día 28 de julio nos vamos a presentar en la localidad de Okinawa como expositores, presentando todos los servicios para apoyar al amigo productor con los servicios de recauchutado, de llantas, reparaciones, vulcanizado, reforzado y una infinidad de productos que tenemos para poder ofrecer también. Dentro de los servicios que ofrece Recauchutadora Potosí está el recauchutaje, reparación, reforzado de llantas y la fabricación de piezas de goma. También podrán encontrar productos de la línea Bipal, como ser parches, pegamentos, válvulas de la marca Sherader, calibradores, medidores de presión y aire. Representando a la marca Bipal, Sherader, estamos ofreciendo parches, pegamentos, válvulas, calibradores de aire, lucatec, desmontador de llantas y los servicios como ser también el servicio de fabricación de piezas de goma, fabricación de piezas en poliuretano. Cabe destacar que Recauchutadora Potosí siempre piensa en el amigo productor y en las ferias del trigo estarán regalando un kit de pegamentos y parches a todas las personas que soliciten algún servicio. A todas aquellas personas que nos visiten en nuestro stand vamos a estar regalando una caja de parches con una caja de pegamentos. Esta cajita de parches es a toda aquella persona que nos visite y realice algún servicio con nosotros. Van a tener su premio. ¡Gracias!